¿Qué es la democracia cristiana universitaria? Yo básicamente entré a la democracia cristiana universitaria. Fui el jefe de la Universidad de Chile, fui presidente del Centro de Alumnos de la Escuela de Derecho y después fui presidente de la Federación de Estudiantes de Chile. En esa época fui un tiempo vicepresidente nacional de la juventud, pero no era el trabajo en la juventud lo que a mí más me interesaba, siempre estuvo en el campo universitario. De la universidad pasé casi de inmediato a la actividad política nacional, porque yo dejé ser presidente de la FED en noviembre de 1964 y fui elegido diputado por el primer distrito en marzo del 65. O sea, prácticamente salí de la FED para hacer campaña y después asumí como diputado. Ya como diputado hice cosas que fueron muy interesantes. O sea, recuerdo una propuesta de programa para tratar de empujar los cambios dentro, en la mitad del gobierno del presidente Eduardo Frei Montalva, que se llamó la vía no capitalista de desarrollo, en que siete personas escribimos una propuesta para tomar lo que había y dar algunos pasos hacia adelante. Y después me tocó trabajar, cosa que yo también aprecio mucho, en un proyecto de reforma constitucional que me tocó firmar también y redactar, que se llamó el Estatuto de Garantías Democráticas. Que fue un proyecto que permitió que la democracia cristiana apoyara en el Congreso Pleno a Salvador Allende, porque Allende al no tener mayoría absoluta en las elecciones de septiembre del 70, tuvo que ir al Congreso Pleno, que era lo que la Constitución disponía, que las dos primeras mayorías, no habiendo mayoría absoluta, eran votadas por los miembros del Congreso y el que era elegido por el Congreso era presidente de Chile. Y este proyecto facilitó el apoyo de un bloque muy grande, que eran los 75 diputados y senadores de la democracia cristiana, y eso, a mi juicio, evitó una grave crisis y graves tensiones que se habrían producido si, como se probó más tarde en investigaciones del Senado norteamericano, como producto de la influencia del presidente Nixon y de la comunidad de inteligencia norteamericana, hubiera prevalecido la idea de lo que llamaban el juego del gambito, que era la posibilidad de elegir a Alessandri, que Alessandri renunciara de inmediato y ya quedaría habilitado Frey para en una nueva elección ser elegido él. Eso habría sido un factor de inestabilidad y crisis mayúsculas en Chile. Habría provocado una situación de conflicto social que no podía haber puesto a las puertas de una guerra civil o de un conflicto civil. Lo evitamos y esa fue otra actividad en la que me tocó trabajar y de la que yo me siento muy contento. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.